Yo decidí ponerme manos a la obra porque pensé que podría funcionar, porque era un niño que quería cambiar el mundo a la medida de sus posibilidades. La inspiración del Banco del Estudiante viene de los problemas que pasaban los niños en Perú. Cuando inicié, simplemente era yo en una mesa con un cuaderno en donde yo anotaba todo, no tenía ni sistema, no tenía nada realmente que me hiciera parecer un banco. Ahora, más de nueve años, ya tengo mayor cantidad de clientes, tengo más de 6.600. Actualmente recuperamos aproximadamente 15 toneladas de residuos sólidos al mes, que se puede convertir o lo podemos convertir a 255 árboles salvados para la industria de papel. Personalmente, o como me gusta ver la igualdad y como me gusta vivir, es en una misma balanza, en la que todos podamos estar tanto humanos, podamos estar en paz, respetándonos y sobre todo cuidándonos y amándonos.